¡Suscríbete! 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 No hay que bajar la guardia. He enviado un mensaje a la conquista para avisar a todos. Si hay algo que tú o tu clan necesitéis para sus arreglos, pedidnoslo. Ya hablaremos de eso más tarde. Paloi, me alegra verte. Lo de Ersa me ha descolocado. Saber que vive y perder esa esperanza es... cruel. Ella no querría que nos quedáramos hablando, sino que diésemos con Derval. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Diles qué has visto en sus papeles. Una carta. Mencionaba un cargamento de lumbre enviado a un almacén de aquí. El destinatario no era Derval, sino Eilan Forjador. ¿Significa algo para ti? Me suena de algo. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. A ver qué piense. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Antes era una tienda, pero podría servir como almacén. Si Derval usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar allí ahora. Reuniré a mis hombres. Te veré allí. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Derval como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él. ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él, no lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Eren. Aloy, un momento, por favor. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Ersa. Lo cual es comprensible. Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele. Y solo pienso en esos detalles. Estabas allí. ¿Sufrió mucho? Más bien, ella no es la que sufre. Sino tú. Murió antes de que pudieras despedirte. Tan obvio es. Es verdad. Me recreo en mi dolor. No en el suyo. Y solo queda una cosa que puede ayudar. Encuentra a Derbal y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. T Festmers. ¡Ok! Hay gente que comenta allí. ¡A mí no me preguntes tú ya. ¿Un minuto de tu tiempo, Forastera? Aventureros capaces. Mejor sin familiares ni amigos. No soy exigente. Este es el lugar. ¿Estás en casa, Derbal? Tengo una sorpresa para ti. Para sorpresa la que nos da él. Es una bomba. No parece muy grande. Podría matarnos. Vale. Ya me callo. Si intento desmontarla, activaré una trampa explosiva. Es una bomba muy bien hecha. Hay lumbre a rabiar. Como la... Si la bomba de abajo explota, Derbal cumplirá su palabra. El humo oscurecerá el sol. Mientras la ciudad arde en llamas. Habrá... Habrá manera de impedirlo. Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Parece una abrazadera de madera. No es muy robusta. Ayúdame con esto. Vale. La fuerza fruta es lo mío. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas. Porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. Eh... ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. ¡Lo logramos! Fue la mejor jugada de Dermal. Y Meridian sigue en Dermal. No hemos acabado. Derbal dijo que obligaría a Vada a verlo. Imposible. Tendría que entrar en el palacio. Está muy dignado. Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Derbal igual dejaron algo a plantar la bomba. Vale. Tranquila. Si intenta entrar en palacio, es fin. Espero que no vienes. Huellas de botas. Con un poco de lumbre. ¿Has oído la explosión? ¿Nosotras las gracias sombrías? Puedo proponer un porcentaje razonable en una ocasión de arruclar y prepara una hilera de cubos. No había oído una explosión así desde la liberación. ¿Tienes un momento para hablar de cosas sofisticadas? ¡Veo humo al borde de la meseta! ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro. ¿Otro escondite de Derbal? Derbal debió de montar el detonador aquí. Excavó un túnel en el muro. Derbal halló una entrada al palacio. Derbal... ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal que lo he visto. ¡Gracias! Mírate, Abad. El retorcido cachorro de un rey loco. Me privaste del derecho de matar a tu padre. Tendré que conformarme contigo. Voy a disfrutar viendo a los Karja arder. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridia, Abad. Imprégnate en el hedor. Ahógate con las tenizas. Algo va mal. No... No he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. ¡No! ¡No! Quería una tormenta de fuego. No el humillo de un carbonero. Esto me servirá. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! Debe ser la Nora que se coló en el campamento. Hain utilizó tu bomba. ¿Lo sabías? Bueno. ¿Con bomba o sin ella? Voy a regar ese trono con sangre, primero la tuya y luego la de Abad Puede que tengamos problemas ¿Por qué Abad siempre deja que las niñas sean las que luchen? ¿Podemos acabar ya? Tengo un rey sol que matar He dirigido al ejército, he matado a ser pícaros y demoledores, un atrapaje no es nada Esto no ha acabado, Nora Como todo herrero no será nunca se precie Tengo un plan C Nunca hagas lo que esta máquina puede hacer por ti No, 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 no Debo guardar silencio No, 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 no ¡Sos imortales! Espero que te guste luchar por estas cosas porque vas en camino. ¡Sos imortales! ¡Sos imortales! ¡Sos imortales! ¡Sos imortales! ¡Sos imortales! Espero que te guste luchar por estas cosas porque vas en camino. ¡Sos imortales! ¡Sos imortales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me importa hacerlo por ella! ¡Adelante! ¡No tengo miedo! ¡Pero fracasará, Serend! ¡Como haces siempre! ¡Pero sé de qué tienes miedo! Temes volver a Mainspring encadenado. Todos los clanes de la Conquista te quieren muerto. Ellos saben cómo hacerte daño. Hasta pujarán por ese privilegio. Da la impresión de que le endilgas a otro el trabajo sucio. ¡Cierra la boca! Ahora estás a merced del Rey Sol. ¡No! 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 Aloy, decir que te estoy agradecido, por desgracia, no es suficiente. Has salvado mi vida. Has salvado Meridian. Además, gracias a ti, Ersa, tendrá justicia. Podemos llorarla con la verdad, y no en la triste incertidumbre. Me cuesta imaginar que sería de nosotros sin ti. Y no quiero hacerlo. Confío en que medites lo de quedarte en Meridian. Ersa y tú estabais... Ya sabes. Supongo que mis sentimientos por ella... Son novios. Eran novios. Ella no solo daba consejos. También me daba fuerzas. No podíamos estar juntos. Las relaciones entre Karja y Oseram eran inestables a más no poder. La unión entre el Rey Sol y una guerrera Oseram habría provocado una rebelión en la ciudad. Y una guerra con los clanes. ¿Y alguien lo sabía? Solo uno. Derbal. Quería a Ersa, pero ella lo rechazó. De modo que sus celos también actuaron como catalizadores de su odio. ¿Qué pasará exactamente con Derbal? Por ahora, se pudrirá en Meridian, en una de las viejas celdas que hay bajo el Anillo del Sol. En cuanto a lo que le suceda cuando negociemos su extradición a Mainspring, no quiero ni pensarlo. Mi padre era muy creativo a la hora de causar sufrimiento. Pero existen artefactos Oseram que ni su imaginación podría concebir. ¡Qué desperdicio! Derbal es un hombre brillante. Me pregunto qué habría conseguido si no fuera por la crueldad de mi padre. Sé quién atacó a los Nora. Fue una facción de los Karjas Sombríos, los Eclipse. Desentierran máquinas antiguas. Unas armas con las que asaltarán Meridian. He estado en su base, al oeste. Cuando vengan, será desde esa dirección. Ya veo. Lo que dices me recuerda a los susurros de Marad. Unos disidentes Karjas Sombríos, máquinas corrompidas vagando por ahí. Haré que refuercen nuestras fortificaciones a lo largo del risco occidental de la ciudad. ¿Sabes cuándo lanzarán el ataque? No lo sé todavía. Nos prepararemos lo mejor posible. Avísame si te enteras de algo más. ¿Hablamos un poco más? ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Pensé que era bastante obvio. ¿No para mí? Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad fuera pasto de las llamas. Eres inteligente, fuerte y capaz. Creo que me vendría bien tenerte a mi lado. Estaría bien dedicar un momento a pensar sobre lo que has dicho. Acabas de perder a Ersa. Una mujer que permaneció a tu lado y que podría describirse como fuerte, inteligente y capaz. Lo que sentías por ella era evidente. Y ahora me pides que ocupe su lugar. ¿Me estás ofreciendo trabajo o un matrimonio? Por el sol, cuántas cosas en común tienes con Ersa. Como un ojo clínico para la estupidez. Por favor, acepta mis disculpas. Parece que me estoy precipitando. Necesito tiempo para aclarar mis sentimientos. Yo siempre te estaré agradecido, Aloy. Y con el tiempo, me gustaría conocerte mejor. ¿Te parece que lo dejemos así? Tengo que irme. Lo entiendo. Aloy, he estado pensando en Ersa. Habría matado a Derval en el acto, lo sé. Por eso fue a la reunión, para acabar con él. Pero ella también me dijo que madurara. Debo admitir que escoció cuando lo dijo, pero... Intento cumplirlo. Supongo que al madurar, antepones el deber a tus deseos. ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, tú ya eres mayorcito. Sí, pero no me comporto como tal. Con Derval, sí. No me des tanto crédito. Una parte de mí querría poder retorcerle el cuello. Sí, pero no lo harás. Porque eres buen capitán. Vamos, para. Me vas a hacer llorar. Entonces, después de todo esto, ¿qué será ahora de la vanguardia de Eren? Volverá a la conquista por un tiempo. Contactaré con mi clan y daremos un encierro digno a Ersa. El que ella hubiera querido. Es decir, con menos parloteo y más bebercio. ¿Qué crees que los Oseran van a hacer con Derval? Primero, se tirarán un buen rato discutiendo. Pero el castigo que tenga no será rápido. Puedo vivir con eso. Quizá me pase por su celda del Anillo del Sol para recordarle lo que le espera. Bueno. Lo sé, debes irte. Asesinos que buscar y máquinas que dominar antes del desayuno. ¿Sabes qué? Cuando te conocí me veía como un partidazo que le hablaba a una chica linda escondida en medio de la nada. Ahora veo que era afortunado por tener un solo minuto de tu tiempo. Procura acordarte de mí cuando estés por ahí cambiando el mundo. Siempre tendré un minuto para ti. Tal vez, incluso dos. ¿Dos? ¡Ja! Le gusto. ¡Calузos! ¡Caluz potencias! ¡Calouté! ¡Calazé! ¡Caluzông! ¡Calazé! ¡Gracias! Ya estamos otra vez. Sigue listeando. Otra batalla. Otra derrota. Los aplastaron. Otra batalla. 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 ¡Aquí uno de los combates! ¡Ahí arriba! ¡Parece una tronadora! ¿Quién ha tronado un corrompido? ¡Ven a ti! ¡Aquí uno de los combates! ¡Aquí uno de los combates, Nora! ¡Os enterraremos en ellas! ¡Valientes! ¡Junto a Aloy! ¡Ya! ¡Por Aloy! ¡Por la madre! ¡Val y Zona siguen vivos! ¡Acabad con ellos! ¡Acabad con ello! ¡No podéis escapar de nuestra ira! ¡Para los Zora! ¡Para los Zora! ¡Fue a Aloy! ¡Solo ayudamos! ¡Veía que moriría! ¡Ya te daré uso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vejas historias! ¡Otro diablo metálico derribado en las montañas! ¡Si no hubieras vuelto, la tribu habría estado perdida! ¡Has salvado a la tribu como ningún valiente ni cacique pudo! ¡Me alegra ver que estás bien, Varl! ¿Tú estás bien? Desde la prueba, tanta muerte... ¿Se ha acabado ya? De momento, pero solo ha sido una batalla, Varl. Habrá más. Ya veo. Mientras luches a nuestro lado, nos las apañaremos. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas y muchas familias, bendita sea la diosa. Pero valientes, muy pocos. Y la mayoría heridos. Nunca antes un enemigo había golpeado así nuestro corazón. Ni los Karya, en sus asaltos rojos, consiguieron llegar hasta el abrazo. Este enemigo ha conseguido llegar, pero no consiguió salir. Nos hemos asegurado. Háblame sobre el ataque. ¿Qué sucedió? Golpearon desde el este. Nuestros centinelas los vieron llegar. Dijeron que con ellos había portadores de muerte, corruptores y otras máquinas. Aguantamos, arrojamos nubes de flechas. Caían, pero no se detenían. Al final, fuimos a las puertas del abrazo, a la defensa final. Pero eran demasiados. Los supervivientes huyeron a la montaña. ¿Los supervivientes se refugiaron en la montaña? Por ley, solo pueden entrar las matriarcas. Fue Tirsa quien rompió el tabú. Ordenó entrar a la tribu para protegerla. Lanshan no lo aprobó. Pero no creo que nadie la oyera entre los gritos. La decisión de Tirsa salvó vidas. Bien por ella. El sentido común a veces escasea por aquí. ¿Tus heridas son graves? Los moratones. Y huesos se curan. No quiero canciones de caza a Barl. ¿Estás bien? Me duele el cuerpo. Pero no es nada que me impida luchar. Tengo que entrar en la montaña. ¿Las matriarcas querrán verte? Seguro. Pero no he venido por ellas. Pues... ¿Para qué? Ya lo verás. Parece que la madre nos ha perdonado, buscadora. Ya no parece una paria, eso seguro. Aloy, has regresado. ¿Tep? Así que... Por fin has regresado. No solo ha regresado, sino que ha luchado contra muchos enemigos para llegar. Fuera. Derribó a un atranador corrompido. Levantó el asedio. ¿Cómo ha hecho esto? Por la voluntad de la madre. Aloy, has regresado para hablar con la diosa. Sí, podría decirse que sí. Creo que esta vez funcionará. Hermanas, no podemos permitir esto. Por su culpa, la tribu se enfrenta a la extinción. Y si viene a despertar a su padre, el Diablo Metálico, pretende culminar nuestra destrucción, debemos detenerla. Es la maldición hecha carne. Será el fin de... Disculpa. Aloy, hablad entre vosotras. Espere la identificación. Error. Registro alfa dañado. Corrección. Registro alfa restaurado. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobet. Tiene permiso para continuar. Diablo Metálico y Bienvenidos a El Ligía. Unemos, Kamado. Veo que estás dentro. Imaginaba que tendría noticias tuyas. ¿Empezamos? Yo no he parado. Así que esto es El Ligía. Es aquí, donde nací. ¿Dónde te hicieron? Así que aquí... Es donde naciste. Pero... Pero, ¿por qué? Ha pasado un día más. Así que las luces se apagan. No quiero dormir, mamá. Lo sé. Pero ya es hora de descansar un poco. Yo no. Hoy soy el rey y mando yo. Quiero ver el sol de verdad. No, no sé si fotos. Lo veréis con el tiempo, niños. Con el tiempo. 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 Con las cunas de una instalación cuna. Y esas... Cosas. Los... Multisirvientes. ¿Se ocupan de ellas? No había nadie más. ¿Algún día? Eso es lo que dices siempre ¡Lo queremos ya! ¡Pero eso es enorme! ¡Ahora, padre! Niños, esa zona aún no está disponible ¡A por él! Agresión física detectada La agresión física no está permitida ¡Excepto la tuya! ¡Malditos centinelas! Niños, ¿puedo ayudaros en algo? ¡Vete, sanadora! Lina, has sufrido contusiones leves ¡Vete de aquí! Es donde vivían No tengo más remedio que llenar a los Pero, ¿por qué? Aquí ya no queda nada de comida ¿Habrá comida ahí fuera? No lo sabemos seguro ¡Venga, vámonos! No sé Madre, podemos volver Si hace frío Lo siento Pero eso no será posible Ahora vais a tener que cuidaros Y ayudaros mutuamente ¿Qué te va a ocurrir a ti? Me voy a quedar aquí Dormiré Y os recordaré a todos ¿Qué pasará con nosotros? Seréis valientes Y vais a aprender Parece que esta puerta no les gustaba demasiado No se habría para ellos Espera, identificación Claro que la oye La primera está confirmada Acceso autorizado Saludos, doctora Sobe Tiene permiso para continuar Bienvenida al liceo Un lugar de aprendizaje ¿Y qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo No se materializó ¿Pero por qué? Bienvenidos alumnos Tomad un dispositivo foco Y colocadlo en el lateral de vuestra cabeza Justo detrás de los ojos Tuve que rebuscar por todo el mundo Focos que preparar Y todos estos estaban aquí Esperando Tienes mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades Alerta Error fallo Apolo desconectado ¿Apolo desconectado? Tenía razón, Aloy Es un cementerio Un cementerio de conocimientos Lo que podríamos haber logrado Si no nos lo hubieran negado Quizá haya una forma de arreglarlo Pero no vine aquí por eso Claro ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano Comparado con el origen de una chica? Sigue buscando Lo haré Hola, niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades Alerta Error fallo Apolo desconectado Hola, niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis... Hola, niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades Alerta Error fallo Apolo desconectado Parece importante Sí Sospecho que vamos a descubrir Muchas cosas Error de identificación Presente prevenciones Elizabeth Este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica Hace tres microsegundos La instalación Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas De una naturaleza caótica Después de despertar La función Hades asumirá el control del sistema de terraformación Y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53,8 días Por razones obvias no puedo permitir que eso ocurra Así que antes de que Hades asuma el control Ordenaré que el reactor de Gaia Prime se sobrecargue La explosión resultante va a destruir a Hades Por desgracia también me va a destruir a mí Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata El destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro Sin una inteligencia central que lo regule El sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo Pero de forma cada vez más caótica Hasta un fallo total de funcionamiento Se refiere a la locura Tú eres mi solución He ordenado que esta instalación Kuna use el material en creo almacenamiento Para poder gestar una réplica de Elizabeth Sobek Mi creadora Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente Con los habitantes tribales de fuera de las instalaciones Todos los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física Y tu impronta genética te dejará volver a entrar en esta instalación Para obtener uno de los dispositivos foco almacenados Y ver este mensaje Igualmente tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones Y con el tiempo dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema Y reiniciar Gaia Un momento Elizabeth Esto es un suceso lamentable e inesperado Como respuesta a mi acto de autodestrucción Ha desalanzado un virus para disolver los grietes de código que lo contienen Que los contienen a todos Apunto Están escapándose ¿Pero adónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema ¿Y si? Ah El registro alfa de la instalación CUNA es uno de los archivos corrompidos Pero si es así La puerta no se abrirá para ti Nunca verás este mensaje Entonces he fallado Y la vida acabará No No Elizabeth Te conozco muy bien Podrás encontrar alguna manera Contigo cualquier cosa es posible Ve a las ruinas de Gaia Prime Encuentra la sala de control y en ella el control maestro Así tendrás el poder para purgar a Hades siempre que encuentres la forma de usarlo No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado a Hades Hades debe ser destruido Eso es todo Solo quisiera poder volver a oír tu voz Así que Eres aún más extraordinaria de lo que pensaba Jamás tuve una madre ¿Pero qué estás diciendo? Tienes dos Una mujer muerta y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Que ha sido fabricado por una máquina Nacida de la destrucción Y del fuego Para aplacar las llamas y sanar al mundo Qué tragedia descubrir que eres de tanta importancia Parece que tienes un destino que cumplir Cuando termines de sentir lástima por ti misma Ve a cima amarga Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime El error de identificación rectificado Liberado acceso a Elite and Work Camada 1 ¡Suscríbete! 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 Esto... va a ser interesante. ¡Suscríbete! 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 ¿Te ha hablado? Así es ¿Y qué dijo? Que nací para acabar con la maldición Y matar a un demonio metálico ¿Cómo, Aloy? ¿Cómo? No lo sé aún Pero me dijo dónde ir para averiguarlo ¿Y vas a hacerlo? Era su voluntad Para eso me hizo Sí, lo voy a hacer Lo intentaré, vamos Alabada sea, Aloy, ungida de los Nora Alabada sea, Aloy, ungida de los Nora Arriba, alabada sea, Aloy, ungida de los Nora Antes marginada y ahora esto No vais a adorarme No soy vuestra ungida No os pertenezco Hay todo un mundo más allá de las fronteras Tribus con gente que es tan buena como vosotros Y todo está en peligro Merece la pena luchar por el mundo No solo aquí En todas partes ¿Cómo podemos ayudar? Si podéis Y queréis luchar Id a Meridia Y esperadme allí Se hará lo que Aloy dice ¡Lora! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Para que ella forje el camino Que otros seguirán Que la madre la proteja Luchar contra la corrupción Fuera de la tierra sagrada ¿Puede una mujer hacer eso? Aunque sea la ungida La ungida purgará la corrupción Fuera de la tierra sagrada Ha hecho más que suficiente Para ganarse mi fe Quizá nunca sepamos lo mío El mundo tan pronto será purificada La ungida se ocupará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!